Me voy corriendo a ver que escribe en mi pared la tibu de mi calle Y ahora tiro yo porque me toca en este tiempo de tu maje blanco De un mundo con tu voz, de un ciego como yo, vencedores vencidos Buena suerte y más que suerte sin alarma